Maxi Pardo Mi nombre es Maxi Pardo. Soy cantante y compositor. Compuse para grandes artistas de diferentes estilos. Pero el amor siempre estuvo en mis canciones. Estoy acá para que emprendamos juntos un viaje musical. En cada episodio visitaremos un lugar de Buenos Aires junto a grandes músicos. Entre canciones y charlas intentaremos entender cada etapa del amor y sus formas. Pónganse cómodos. Acérquense al escenario. Y comienza entonces... Una cita con el amor. ¿Qué viene primero? ¿El recuerdo del amor que nos hace escuchar esas canciones? ¿O las canciones que nos hacen recordar al amor perdido? De una manera u otra, la música y el amor que se niega a irse van de la mano. Existen canciones que nos hacen pensar en alguien. Otras que nos dan consejos para olvidarlo. Y hay incluso las que hablan con enojo de que luego de haber amado, olvidan ese sentimiento. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final andar sin pensamiento. Dice una de las más hermosas frases escritas en nuestra cultura musical. ¿Pero qué pasa cuando no podemos olvidarlo? Junto a Sandra Mianovich, una de las voces que mejor ha cantado sobre este tema, compartiremos el agridulce sabor del recuerdo del amor perdido. Te encontré muriéndote de frío debajo del puente, pidiendo un deseo. Al tren que esperabas que llegue y te saque de aquí. Tu carita era de hielo blanco y tus manos de puños cerrados. Y a nadie mirabas, nada te importaba de ti. Sientes algo, no sabes lo que sientes. Si es invierno y verano, van a ver. Hoy solo te pido que creas en mí, que no tengas miedo, solo hay que vivir. Hoy solo te pido que puedas creer, no hay fin del mundo, solo hay renacer. No corrijas todos tus errores en medio o segundo, consigue primero. Volver a quererte, ahí es donde empiezan tus sueños. Y me viste, me acercé lentamente. Y es que vengo a abrazarte, corazón. Hoy solo te pido que creas en mí, que no tengas miedo. Hoy solo te pido que creas en mí, que no hay fin del mundo, solo hay renacer. Solo te pido que creas en mí, que no tengas miedo. Solo te pido que creas en mí, que no tengas miedo. Solo hay que creas en mí, que no tengas miedo. Solo hay que vivir. Hoy solo te pido que puedas creer, no hay fin del mundo, solo hay renacer. Solo te pido que creas en mí, que no tengas miedo. Solo te pido que creas en mí, que no tengas miedo. Solo te pido que creas en mí, que no tengas miedo. Solo te pido que creas en mí, que no tengas miedo. Solo te pido que creas en mí, que no tengas miedo. Solo te pido que creas en mí, que no tengas miedo. Solo te pido que creas en mí, que no tengas miedo. Solo te pido que creas en mí, que no tengas miedo. La artista que voy a presentar ahora es una de las mejores voces de la Argentina de todos los tiempos. Con sus canciones ha emocionado a muchas generaciones y lo sigue haciendo. Con ustedes, la queridísima Sandra Mianovic. Bienvenido. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias Sandra. Qué lindo. Muchísimas gracias. Felicitaciones a toda la banda. Estamos súper emocionados acá de tenerte. Suena lindo. Es una emoción además estar con música en vivo. A full, a full, a full. Felicidad. Gracias por la posibilidad. Gracias. Gracias por tanto. Pero bueno, todavía no terminamos. No terminamos. ¿Te parece si vamos a pasear por este lugar espectacular? ¿Vamos? Te invito por ahí. Con el distanciamiento. Después nos vemos, chicos. Si lo pensamos bien, el amor es bastante raro. A diferencia del resto de los sentimientos, con el tiempo no pierde su fuerza. Al revés, a veces vemos signos del amor que hemos perdido en cada rincón de nuestra vida. José Camilo Paz fue un periodista, empresario, político y militar de la llamada generación de los 80. Construyó la vivienda más grande del país, actualmente llamada Palacio Paz, para vivir con su pequeña familia integrada por su mujer y sus dos hijos. El Palacio Paz es verdaderamente europeo, hermoso, impactante. No se ha vuelto a construir con esta calidad y nobleza. Recorrerlo nos llena de emoción. Sin embargo, José C. Paz nunca llegó a disfrutarlo. Murió mientras estaba construyendo. Fue el amor de toda su vida. Selmira Díaz Gallardo, quien se mudó al Coloso. Dice la leyenda que vivir allí fue un enorme sufrimiento para Selmira. Cada salón, cada pasillo, cada escalera le recordaba a su amado esposo. Sandra Mianovic es quizás la mejor invitada para guiarnos por los misterios de este amor eterno. Es heredera de una historia de noblezas europeas y de familias patricias. Digna de un marco único como este. Bienvenida Sandra, bienvenida a esta cita con el amor. Bueno Sandra, bienvenida nuevamente acá a una cita con el amor. Cada episodio tenemos una temática diferente. Con algunos artistas hablamos del enamoramiento, con otros hablamos del amor no correspondido y con vos todo me recuerda a ti. Ah, mirá. Te tocó eso. Todo me recuerda a ti, perfecto. Tenés 122 canciones, todas incluyen la palabra amor. Ajá. ¿Qué es para vos el amor? Para mí el amor es el motor de la vida. Yo creo que el amor en todas sus expresiones, además no solo el amor de pareja, ¿no? El amor es lo que nos mueve. La vida es amor y tiene que ver con el amor. Entonces es como la chispa, es como la energía, es como eso que hace que todo funcione. En tu repertorio hay mucho del amor perdido, ¿no? Todo me recuerda a ti, sin tu amor, por tu ausencia. Esas canciones, hoy en día, por ejemplo, las volvés a cantar. ¿Te vuelve la emoción del principio? ¿Son otras emociones? ¿Cómo es? Yo trato de cantar cada canción como si fuera la primera vez que la estoy cantando. Trato como de revivir esa sensación de que me vuelva a pasar, de que me vuelva a sorprender. Entonces, todo me recuerda a ti, por ejemplo, es una canción del año 86. Impresionante. Y es una canción que además no pierde vigencia y vale para muchas situaciones diferentes, como la mayoría de las canciones. Son para distintos momentos de la vida. Se van como reinventando y resignificando a partir de que las volvés a cantar. Cuando se termina una relación, viste que a veces uno recuerda más las cosas positivas y a veces uno recuerda más las cosas negativas. ¿Vos de qué lado estás? Yo soy del lado positivo siempre. Me parece que siempre es mucho más lindo recordar lo positivo. Porque a mí me parece que hay dos sentimientos que son muy feos, muy malos y que nos hacen daño y no nos sirven para nada. Uno es el rencor y el otro es el resentimiento. Son dos sentimientos que nos hacen daño a nosotros. Entonces, si podemos recordar lo bueno, lo armonioso, lo que pasó que fue bueno y que todo lo demás haya servido como un aprendizaje, me parece que eso es lo positivo. ¿Seguís usando el amor como combustible para superar etapas? Por ejemplo, esta etapa que estamos viendo hoy, ¿siempre el amor lo seguís usando? Sin duda, sin duda. Sin el amor sería muy difícil todo, si no imposible. Tu último lanzamiento. El plan de ser feliz. ¿Qué nos podés contar de eso? El plan de ser feliz es una canción que estuve cantando todo el verano en un espectáculo llamado Únicas. Ah, sí, sí. Espectacular. Muy lindo espectáculo con Anita Martínez, Valeria Archimó, Cecilia Figaredo y Lourdes Sánchez. Era el leitmotiv romántico de la obra. Era una canción que bailaba Cecilia Figaredo, una diosa que además bailaba esa canción y terminaba perdiendo el amor en esa circunstancia. Y yo sentí que estaba bueno sacarla fuera del contexto del espectáculo y grabarla como una canción suelta y subirla a las plataformas. Viste que ahora en vez de grabar discos uno va subiendo y compartiendo a través de las plataformas digitales las canciones. Así que esa fue... y fue loco porque no hay que abandonar jamás el plan de ser feliz, dice la letra. Me encanta. Y evidentemente en estas circunstancias que desde el 20 de marzo nos está tocando vivir, todo se resignifica y tiene como una fuerza diferente. Súper. ¿Cómo comenzó la historia de amor con la música? Ah, bueno, con la música fue amor a primera vista. Amor a primera vista, me encantó. Porque yo, bueno, vengo de una familia donde la música es integrante, ¿no? Forma parte de la vida. Sí, de tíos, hermanos, abuelos, ¿no? Exacto, exacto. Mi abuelo tocaba el piano y tenía un cuarteto vocal que hacían negro espiritual, se llamaban los blackbirds. Impresionante. Después el tío Sergio fue un músico de jazz muy importante, de la camada de Lalo Schifrin, del Gato Barbieri, de los López Ruiz, de los López Furz. Tiene una canción en un libro llamado Real Book, que es donde están los clásicos del jazz. Impresionante. Ah, ¿en serio está ahí? Sí, el tío Sergio está ahí con una canción que se llama Some Time Ago. Impresionante. Y bueno, cantaba desde chiquita. ¿Qué pasa cuando alguna vez llegaste a un lugar, si llegaste a un lugar por ahí un teatro más vacío? Esos altibajos que a veces la carrera le cuesta que uno está acá y después, no sé, o llegás a un lugar y por ahí a un festival, viajaste un montón y ves que hay alguien que mira por otro lado. ¿Cómo los enamorás ahí? ¿Tenés algún tipo de recurso o hacés la tuya? Me gusta mucho generar complicidad. Me parece que cuando algo no está como uno quiere que esté, si uno tira onda y hace un poco, guiña el ojo y le dice, bueno, estamos todos en este baile, vamos a pasarla lo mejor posible, vamos a disfrutar. Tengo un saludito para vos. Sí. Te lo quiero mostrar. Ay, mi socia. Hola, amiga. Amiga, ¿qué digo amiga? Tengo que decir hermana. Tengo que decir socia, como nos llamamos habitualmente. Tengo que decirte, compañera, compañera de trabajo, de ideales, de canciones. Y qué lindo que nos convoquen, que te convoquen a vos y a mí, un poco así de costadito, en una cita con el amor. Qué lindo, porque es el amor lo que mueve todo, lo que mueve el mundo, lo que ha movido nuestras fricciones, por ejemplo, que hablan del amor. Yo las compongo, vos las interpretás como nadie. Así que encantada de estar aquí acompañándote en este momento. Y esperando que llegue el momento que nos podamos encontrar físicamente nuevamente y disfrutar de esos encuentros que tenemos. Un abrazo enorme y lo mejor para vos. Te quiero. Guau, muchas gracias. Cómo la quiere esta mujer. La amo, la admiro, la respeto. Marilina la conocí hace muchos años atrás, partiendo de la admiración total a alguien que no conocía. Marilina y fuimos estableciendo a través de la vida una amistad. ¿Cuántos años ya? Mirá, yo creo que la conocí a Marilina en el 80 y fue creciendo además. Digamos, cuando yo escuché por primera vez Puerto Poyenza, yo le pregunté a Marilina si la podía cantar y me dijo que no. Marilina compuso esa canción en España, estaba exiliada en España. Guau. Y la compuso para otra persona. Entonces, cuando volvió, cuando estaba volviendo Alejandro Doria, nos llevó a hacerle como un recibimiento con varios amigos. Me preguntó si yo quería ir, entre medio de un montón de horas. Entonces, yo dije, sí, quiero ir, la quiero conocer a Marilina. Impresionante. Entonces, esa noche yo escucho Puerto Poyenza. Y yo dije, ¡ah! La quiere. Yo quiero cantar esa canción. Y ella me dijo, no, no te la puedo dar porque esta canción es un regalo. Y como es un regalo, ella en ese momento todavía no tenía conciencia. Lo vivía como una cosa íntima, personal. Como un regalo, como un mimo y un regalo a la persona amada. Entiendo. Y cuando empezó ya con la idea de venir y quedarse, se empezó a dar cuenta que ella también iba a dedicarse a cantar. Cuando Marilina se fue a España exiliada, era la actriz que se iba. Si bien había grabado un disco, no era cantante, era actriz que cantaba. Cuando volvió, se dedicó a ser cantautora y dejó de lado a la actriz. Y bueno, por eso fue que me autorizó a cantar Puerto Poyenza y yo la canté un poquito antes que ella. O sea, la canción se conoció a través mío. Y justamente como vos, mucha gente nos asoció en Puerto Poyenza. Marilina y yo jamás tuvimos nada que ver. Nunca. Amigas, socias. A full. Es más, conocimos Puerto Poyenza. Marita y yo fuimos a conocer Puerto Poyenza con Pato y Marilina. ¿En serio? En el 2014. En el 2014 conociste Puerto Poyenza. Correcto. ¿Qué dijo cuando te escuchó cantarla por primera vez? Porque sentía que era tan... ¿Cuál fue la primera reacción? Marilina, mira, te muestro lo que grabé. Marilina creo que siempre ha tenido como una actitud muy cariñosa conmigo y siempre le ha gustado mi manera de cantar sus canciones. En ese disco que grabé Puerto Poyenza también grabé Uno Más Uno, que es otra canción de Marilina Preciosa. Y el encuentro con las canciones y la música siempre fue muy lindo, muy hondo, muy querido de las dos partes. Las canciones son atemporales, ¿entendés? Van más allá, no importa. Si la canción se grabó en el año 82 y pasaron millones de años, no pasa nada. Porque la emoción, el sentimiento, el relato impecable que tiene Puerto Poyenza. ¿No es una canción? Es perfecto. Es perfecto como relato. Sí, sí, sí. No se pierde en el tiempo, no pasa nada. Exactamente. No hay un... Ah, valía ahí, pero ahora no vale más. Vale... La cosa romántica es... Vale. No, seguro. Encima, hoy hace un ratito que hacíamos Da Un Minuto Más de Ti, sonando una canción más moderna, más rockera. Esa canción, Da Un Minuto Más de Ti, es de Gabriel Ogando, que es un gran autor, y que fue mucho tiempo tecladista de Marilina. Ah, mirá. Sí. Mirá, no, hermosa. Y antes, Da Un Minuto Más de Ti, y antes yo había grabado como la primera vez también es de Gabriel Ogando. Me gustó mucho hacerlo como... Gracias. Y bueno, todavía no nos despidamos. ¿Hacemos otra canción, te parece? Por favor. Ya estoy en la mitad de esta carretera Y tantas encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda Que sea lo que seas Todos los altibajos de la marea Todos los arampiones que ya pasé Yo llevo tu sonrisa como bandera Yo llevo tu sonrisa como bandera No creo en la eternidad de las peleas Y en las recetas de la felicidad Cuando pasen recibo mis primaveras Y la suerte esté echadas Y la suerte esté echada a descansar Yo miraré tu foto en mi billetera Y que sea lo que sea lo que sea Y el que quiera crea, que crea Y el que no, su razón tendrá Que sea lo que sea lo que sea lo que sea Yo suelto mi canción en la ventolera Y que la escuche quien la quiera escuchar Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea 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 Impresionante Que lindo Gracias Sandra Nos aplaudimos entre nosotros Nos aplaudimos entre todos Fuiste la primera mujer En que tocó en el estadio de obras Si, por suerte no lo sabía en aquel entonces Porque si no me hubiera asustado un montón Fue el 2 de octubre del 82 Y mi productor Ricardo Clema Me propuso hacer obras Y yo era, además de que era chica Yo venía de cantar en pubs, en boliches Yo no cantaba en teatros Nunca había cantado en un teatro grande Y de repente de Jams que tenía 200 personas Salté a obras que había 5.000 Impresionante ¿Qué te acordás de ese día? Porque tenés ese sentimiento Era miedo, era adrenalina Era todo mezclado Miedo seguro, adrenalina mucha Cuando veo algunas imágenes que existen De esa noche tan especial Parece todo como acelerado Como si todo estuviera en cámara rápida Como que las canciones salían como En vez de... Como que no había relax Porque claro, era muy loco Era muy loco estar ahí Impresionante Esas luminarias Yo te cuento que yo no viví esa época O sea, a mí me contaron todo lo que pasó en ese sótano Que quedaba en Montevideo entre Alviar y Quintana Y ahí se juntaban, hacían fiestas Pero nunca llegaste a bajar Nunca... No, me metí, sí Ah, por eso te metías Sí, me metía Pero las fiestas fueron antes de que yo naciera Claro, sí, sí Cuando yo nací ya no estaba mi abuelo Lo que tengo en mi casa es el piano del sótano Ah, tenés el piano del sótano El piano vertical Blutner del sótano está en casa Y ahí ensayábamos Ensayábamos con Pepito Sibrián Aquí no podemos hacerlo En... Fines de los setenta Claro Ensayaba con mis bandas En fin, fue un... Fue un lugar muy mágico Te quiero... Te quiero hacer un regalito Te quiero hacer un regalito Bueno, hemos hablado tanto del jazz Sé que es importantísimo en tu vida Aparte, obviamente, tu voz Es increíble recientemente escuchada cantando Qué crack, impresionante Espero que te guste No digo nada No decimos nada Abrimos y mostramos... Ah, y viene un disco Y viene un disco ¿Te ayudamos? Ahí estamos Ahí está En época de no discos Exactamente En época... Pero tengo tocadiscos Vamos Obvio Rompo, porque hay que romper, ¿no? Seguro Guau, qué maravilla Lo muestro ahí Ahí estamos Ahí estamos Duke Ellington Extraordinario Debe estar Sutton Doll, claro O sea, Nina Simone Que canta las canciones de Duke Ellington Totalmente Bueno, una cita con el amor Tiene su propia playlist Ajá Tres canciones Tienen que sonar Cuando Te estás enamorando Bueno, hay una Que cantaba Barbara Streisand Se llama People Gente People People who need People Es Gente que necesita gente Es la Adela Es la gente más afortunada en el mundo La gente que necesita a la gente Espectacular Después hay una de Michelle Legrand Que me gusta mucho Era una de una película que se llama Las paraguas de Sherburgo Tendría que estar Puerto Poyenza Calculo que vamos a poner Vamos a darle el gusto a Puerto Poyenza Que es... Porque por ahí yo no la elijo Porque es una que yo canto Pero podemos elegirla Vamos al ping pong final Dale Una canción de la historia que te hubiese gustado que fuese tuya Oh... Que se yo... Eh... Honrar la vida, por ejemplo Un artista de cualquier época que te hubiera gustado hacer dueto Barbara Streisand ¿Qué sonido te recuerda al amor? Bueno, la música en general Todas las músicas y las canciones Y este... Distintos momentos del amor Y distinta gente Y distintas personas Y distintas situaciones Eh... Pero también por ahí el agua en movimiento también me tira El agua en movimiento, esa cosa del agua que corre Me da como... Sí, que sí Como una cosa vital y de amor ¿Una película de amor? Una película de amor A mí una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Cabaret Cabaret Que me gustó por todos los motivos No la vi, no la vi No la vi, no la vi No la vi, no la vi ¿No viste Cabaret? ¿Sabes que no? Te toca ver Cabaret Sí, me toca ver Cabaret Vamos a ver Esa es una película de Bob Fossey Eh... Que transcurre en la época de la preguerra Segunda Guerra Mundial Sí, sí, claro Y que tiene... Y que el relato es con música La protagonista es la de Zaminelli Y... Ah, sí, bueno Esa película Ese Cabaret, impresionante Esa película, ese Cabaret Velo ¿Con qué canción te gustaría que te reciban cuando llegas al cielo? Se abre ahí y... ¿Qué suena en ese momento? Una canción Ya nombré Honrar la vida, así que no la vamos a usar de vuelta Puede ser, si querés, sí Es con tu momento Hay una canción que grabé que le pertenece a Alejandro de Bries Que es mi director musical, que es muy bella Se llama Música que eleve las almas Y es muy linda Esa podría andar Me encantó Sandra, muchísimas gracias de corazón Por favor Muchísimas gracias Un placer, gracias por la invitación Música Muchísimas gracias por acompañarme Nos vemos la próxima con un nuevo artista y un nuevo lugar espectacular Pero no te vayas que después del corte se viene el otro lado de la cita Amigas que por suerte conservo Historias que no voy a olvidar Una foto Que veo y que me reconozco Me río de nosotros y pienso Que suerte que seguimos acá Cantar Y después el amor, la desesperación, el dolor, la verdad Y saber que al final es crecer, alabar Más allá de que hoy es otro Cantar Sé que siempre estarás Siempre estarás aquí Conmigo Amigo Sé que siempre estarás Siempre estarás aquí Conmigo Amigo Me costó un montón, te digo, la verdad, elegir ¿Qué canción no hay para hacer con vos, eh? Porque la verdad que había muchas y... Y claro Y bueno, todo en mi casa, en la casa de mi tío y mi abuelo, siempre sonaba tu música Y me costó yo... Y grandes, ahora con los ojos morados Sabemos que la vida no espera Y más si nos tenemos que ir Y no hay puerta que hoy no podamos abrir Nos reímos mejor Si no te sientes bien Hoy me junto con vos No me acuerdo la clave No, no, no me la acuerdo... No sé, o no era Sé que siempre estarás Siempre estarás aquí Conmigo Amigo Sé que siempre estarás Siempre estarás aquí Conmigo Amigo 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 Creo que lo que a la gente más le gusta es sentir que vos vas de verdad Que vos hacés las cosas de verdad Que vos la estás careteando Sos eso que sos Sos vos Sos vos Sos lo que sos Soy lo que soy Soy lo que soy Amigo Lo que es como sos No, 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 no All the recording Un mudo Es muy interesante Un mudo Un Mediterranean Un Budget im 들어�